Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes, yo soy Natalia Bernat. ¿Cuál es la función que cumple usted en esta escuela? Soy docente de inglés, empecé a trabajar en el año 2012 en la escuela, con el grupo que ahora ya está en cuarto año, que hicimos primero, segundo y tercero, y ahora estoy en todos los otros cursos desde que este año se formó el pluriaño para primero, segundo y tercero. ¿En dónde vive? En la aldea brasilera, viajo dos días a la semana a esta escuela en horario de la tarde. ¿Y el tratado de los alumnos de esta escuela comparado con otra escuela? Bueno, los alumnos de la escuela número 7 de Lea Salto son muy respetuosos, se demuestran cariño entre ellos, demuestran que les gusta venir a la escuela. ¿Cómo notamos eso los docentes? Porque aprecemos que por ahí hasta con los días de lluvia se encuentran presentes, les gusta venir, compartir entre ellos los juegos. Creemos que es un momento importante venir a la escuela para compartir el espacio aquí, y a su vez con sus docentes, y entre ellos son muy respetuosos comparado con los alumnos de escuela de ciudad. ¿Cómo te llamás? Joaquina Alejandro Lel. ¿Cuántos años tenés? 14 años. ¿De dónde sos? De la aldea Salto. ¿Qué te parece el trato en esta escuela? Muy bueno, o sea, me llevo bien con los profesores, los alumnos. ¿Qué diferencias notás entre esta escuela, en el trato de esta escuela, y en la escuela que exististe anteriormente? En esta escuela hay mejores personas, me llevo mejor con mis compañeros, o sea, son compañeros toda la vida. ¿Cómo te llamás? Pamela Belén Nuestro. ¿Cuántos años tenés? 15 años. ¿De dónde sos? De la aldea Salto. ¿Qué te parece esta escuela secundaria? Es muy buena, porque el trato entre los compañeros y los docentes se llevan bien y son respetuosos.